Siento que más al principio, algo que ya hasta yo ni me acuerdo tanto, como que bloqueé esta parte de mí del principio, pero, o sea, Charly y Paloma me decían que yo era un huevo, o sea, literalmente yo así, de que gris, ya sabes, y Paloma y Charly, ¿cuál es tu color favorito? Y yo de que negro, beige, ya sabes, y ¿qué quieres hacer? Ah, no sé, como que yo estaba completamente, o sea, yo sentía que... O sea, a mí me encanta el negro, yo uso mucho negro, pero era como, y no me acuerdo yo mucho esta versión mía, pero siento que saliendo de este otro proyecto, yo sentía como que ya, yo ya no me iba a dedicar a la música, a mis sueños, chao, si la música es estar en un ambiente así, no me gusta, no va conmigo, era como todo un tema, y me tomó yo creo unos cuatro años revivir, o algo así, o sea, sí fue como, no fue de un día para otro, yo siento que sí fue como cuatro años. Pero saliste muy mal del otro grupo. Sí, la verdad sí. O sea, fue abrupto, fue nada más te... Digo, hay hasta cosas que ya no me acuerdo bien, pero sí era como, pues no sé, era yo siento que un poco manipulación psicológica, digo, estaban más chiquitos, digo, agradezco mucho esta experiencia, pero era mucho un tema de que, a ver, éramos cinco cantantes y dos, este, suplentes, que eso está rarísimo, entonces, si una se rompía un pie, entraba la suplente. O sea, si había una competencia también. O sea, eran cosas, eran cosas que no sé explicar muy bien, pero teníamos un fin de semana libre, y muchos de nosotros no éramos de Guadalajara, entonces era como, una persona normal dice, oigan, tienen este fin libre para que vayan a ver a su familia, qué sé yo, whatever. Y no nos avisaban estas cosas hasta un día, en la noche antes, pero como para que no nos vayamos, pero eran cosas que no sé explicar, pero era como así. O sea, para que no se vayan. Exacto. Bueno, este, la verdad, salían muchos como temas muy sexuales, nunca pasó nada, gracias a Dios, con nosotras, pero sí en el ambiente, era un ambiente muy sexual, y estaba muy chiquita, entonces. Y todos eran de la misma edad. Sí, como de 15 a 17 teníamos, como de 14 a 17, 14 a 18, por ahí, yo era de las más chiquitas, pero sí, hay temas que, de que guau, no sé que esto existía, pero era un ambiente oscurón, la verdad, este, y yo siento que salió un poco traumada, como chupada, así, literal. Y, 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 y cuál fue el, o sea, cuál fue, crees tú la diferencia más cabrona de, de ese ambiente al de ahorita, que tienes tú más voz, que ya tienes tú el control creativo, o sea, cómo, cómo, cómo se empezó a dar ese cambio. Uf, siento que muchas cosas, siento que tiene que ver con terapia, que es algo que yo hablo muchísimo, llevo como siete años con mi psicóloga, que amo y adoro, este, tiene mucho que ver con el, obviamente el, el conocerte, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Quién soy yo? Literalmente en todos los sentidos, y obviamente es un journey para toda la vida, pero creo que eso, me di cuenta que estaba muy desconectada en, en, no sabía, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Obviamente, musicalmente hablando, no tenía nada que ver con lo que yo quería crear, no tenía voz, obviamente, en, que es lo que yo quería hacer, para empezar, mi primer nombre es Úrsula, yo me llamaba Úrsula Sofía, y en el grupo yo me llamaba Úrsula, pero siempre me identificaba más como Sofía, entonces también, son como muchas cosas, ¿sabes? Que no, estaban completamente desconectadas a, a mi alma, o sea, lo que yo soy. No, ¿no te gustaba el nombre Úrsula desde siempre? Sí, me gusta. O hubo un tiempo en el que sí te sentías. Se llamamos Roberto Adrián, y no me identifico con el nombre Adrián. Eso, me gusta mucho el nombre Úrsula, sí se llama mi mamá, y me parece un nombre muy poderoso y muy bonito, pero mi mamá es Úrsula, como que yo no me identifico. Ok. Entonces, en todos los sentidos, sentía que era, no era yo, y de repente me pintaban el pelo, me lo quemaban, entonces tenía, y eran muchas cosas, era desde lo interno, desde lo físico, desde lo todo, era como una obligación de, se tienen que vestir así, y no me sentía yo, entonces, todo era una desconexión durísima, y yo solo quería cantar, pero pues, es, es también como que va conectado con relacionar que tus sueños se ven de esta manera, entonces, ya no tengo sueños, ¿sabes? Entonces, no sé qué voy a, era como una, como si la luz estuviera apagadita, y en el camino, te digo, con terapia, encontrarme más a mí, qué es lo que me gusta, qué no, creo que la parte creativa es súper importante para mí, sentir la libertad de poder crear y de explorar, es algo que a mí me da mucha vida. El darme cuenta, yo no le ponía mucha atención a mis amigos, como que para mí era mi carrera, este, y luego, en esos momentos, mi novio, porque por alguna razón siempre tuve como que novio por ahí, este, mi familia, y luego los amigos, y también me di cuenta de lo importante de permitirte tener una comunidad de gente, ¿no? Que esté en tu mismo canal, que puedas rebotar, que puedas compartir, vámonos un fin de semana, no sé dónde, y eso también me empezó a traer mucha vida, pero por muchos años yo me sentía un poco sola en el sentido de tener como relación con gente medio de mi edad, que estuviera, ¿sabes? Fueron varios años, y era como, yo sentía, bueno, es que esta carrera es así, entonces unas cosas por otras, y estaba yo un poquito ahí como, y este, entender todo eso fue lo que me ha llevado, yo creo, a donde estoy ahorita. Eso es algo bien importante que dices para la gente que trabaja para sí mismo, que nadie te enseña que si tú no te pones un límite, tú mismo te vuelves tu propio esclavo. Te lo juro. Y no pones esos límites, esas barreras, entonces tu vida personal la empiezas a sacrificar, porque dices, no, la tengo que sacrificar porque podría estar haciendo esto. Exacto. Y luego, por eso está el burnout, por eso pasa. Total, y yo siento que si hay un tema como de sacrificio que es muy importante, y de cuando tienes un proyecto, me parece muy bonito cuando hablas, respiras, sueñas, todo tu proyecto, pero también entendí que es importante de, oye, necesito un día para mí, ¿sabes? Y a lo mejor mi día para mí es estar todo en mi cama, o darme un baño con whatever, o irme a la playa, o tomarme un café con mis amigas, y como que eso yo me di cuenta que era muy importante, y yo respeto mucho balancear mi carrera en poder, sí, me encanta, obviamente, todo lo que hago, y partírmela, y es como un drive que me fascina. Yo siempre digo, subirme al tren es algo que me gusta, ya que estoy así, me encanta, pero es importante encontrar esos momentos de pausa, de conexión conmigo, porque si no, te vas desconectando, y no te vas dando cuenta de poquito en poquito, y creo que de ahí parte mucho la depresión y la ansiedad y todas estas cosas. Entonces sí creo que es importante, aunque sea una vez a la semana.